Seguimos con Alice y no tengo nada más que decir, vamos a jugar con Alice, punto. Bien, juguemos con Alice. Dientes, dientes, tocho, siento. Sí, empezamos de cero otra vez. Sí, prácticamente en un nuevo environment. Hay que ver si las armas siguen modificadas. ¿Qué es eso? Es un... Ah, un nuevo enemy. Un pollo acuático. Ok. A ver, acá hay algo secreto. No, es que tuviste que haber bajado... Really? Eh, no importa. No, vamos a empezar todo el juego. Bueno, suicidate y... Si me suicido, voy a aparecer acá al lado. I guess. Ah, yo digo, vas a ir bajando. Yo digo, ¿hasta dónde? Oh, ¿estamos acá arriba? Arriba. Ah, bien, bien, bien. No, qué caridad. No, pero loco, no era por acá. Yo no sabía que era una resbaladilla. Men. Juego para el tráster o este juego, ¿cierto? A ver, ¿esto se rompe? Ah. Es un de Papu Maggi. Es una piñata. O una galleta de la fortuna. Mier, gigante. Después de lo ver... Pero... Alisa. Después de ver lo que pasa en el bar... No sé, este juego me parece muy de fondo. Lo que no se puede, ¿listo? O agarre los dientes. Ah, un solo diente. Ah, listo. A ver, tengo los de Papu Maggi. Todo parece Papu Maggi. ¡No! Seguimos con ustedes. Seguimos con nosotros. Me gusta más este lugar que donde estábamos antes. Me parece igual de drogado que el otro. Está mucho mejor. Mucho más amor y paz. Me parece drogado. ¿Qué es eso? ¡Nooo! 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 Ya está. Se acabó. 30 minutos matando al bicho. Sí... No puede ser. ¡Nooo! Uy, se le re dio el compañero. A su hijo porque estos son miniaturas. No. ¿Cómo? Así le tengo que dar. No, pero alejate. No, pero lejos. Al llegar con su arco. Mira para atrás, no le peguen. Ahí está. Pará de ahí. No, pero ¿por qué le pegás? ¿Por qué le quiero dar algo? No, pero tenés que destarguetearlo. No, pero tenés que destarguetearlo. ¡No! Un doble hit Estoy bien, no sé lo que quiero, se nota que acabo de empezar de verdad Así que no me afecta La verdad es que sí, porque tengo que volver a agarrarlo bien No te gires así Pero necesito hacer eso Ok Ahí Tengo que esperar que falte un brazo más No, no, no se puede defender con eso No sé, el otro no creo que lo pierda Puedo matar ¡Pelo azul! ¡Re loca! No, pero viste como le queda, parece una peluca marecha Nooo, que deforme Un save ¿Qué es eso? Ah, es el Yeti Es el Yeti ¿Qué pasó Alex? ¿Qué calmaste? Huele a el otro ese aliento Te veis seguro Estos bichos raros ¿Qué es eso? Un bicho desportizado Botella Oh, o sea que acá se rompe esto O sea, cuando veas algo de vidrio Seguramente Seguramente me dejé como un millón de cosas en el otro mapa Uh, estaba viendo Deben ser como días de recuerdo un momento Porque uno no lo pudimos agarrar Era como tu impusibro 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 Impusino O sea O sea, cada vez que esta se desmaya Estos, imaginate tener estos sueños Cada vez Uy no, son largísimos los sueños No acabo más Te dormí ocho días Y no sé cómo llegó el Tame si recién ¿Qué hace? ¿Se cayó? A ver, dale Eso fue un erutazo, no me diga que no Uh, loco, bueno Es bellas esculturas de criaturas que no se... Es un criaturo escuartizado Criaturas que inventó Alex Es el sueño de Jagged Destripadores Ah, agua Hielo Hielo No, un arma nueva ¿Qué carajo es eso? Es mi carril de transporte Ah, claro Qué deformidad Caballito de juguete Un éxito aplastante Destruye, cabalga No, destruye los obstáculos con un poder des... 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 Bocado Cabalga sobre tus rivales Ok Caballito de juguete Te hace añicos Las superficies frágiles con facilidad Eh... También puede atravesar las defensas ¡Oh! Por fin No lo hubiese dado antes No lo hubiese dado antes Juego chato I'm so happy for you Pero a ver qué tecla es ahora Porque eso sí no te lo dicen La P No... No, no, para que no sé cuál es la tecla No... Pecesito Narf de hielo ¿Te acordás? Tetera con ojo Tetera con ojo No, esto no es Obviamente R No, no sé qué hipófilo de matar Bien, vamos a... No, pero hay muchos No, pero hay muchos ¡Oh! ¡Wakeman! Ay, se meten abajo Te dije que era un barrio Cuidado a no acercarte con los que le necesitan ¡No! Bien, acá no se van a poder meterte ¡Oh! ¿Acá no podés meterte? ¡Oh! ¿No te podés meter? ¡Calmate! ¡Pobre guasto! ¡Pas colmo que los matás! ¡Pas colmo que los matás! No te olvides de gastar los dientes en el menú de armas Sí... Ya va, necesitamos 600 A ver, ahí está Es con la R A ver, la R Ah, es cambiar el arma Esta Esta Y R Uy, qué le da con eso Diría que lo hice más seguido Sí, a ver... No, pero uno de los dientes... Ah, tres Ahí está Vamos a llevar esto Spoonie loca Este también se los guarda en el trasero como Lee Porque no sé de dónde los guarda Uy, esto es un sueño Capaz que lo guarda en su mente Así como... Oh, quiero ese arma Ah, so close ¿Hay algo ahí? Son luces, wey Son luces, wey Oh, eso no son luces Pero perdón ¿Tiene que saltar desde ahí? No... Sí también No sé cómo hago entonces Te acogí a una puerta de cristal Pero salta pero bien Dale, intenta Ah Vas a ver que yo no miento cuando digo que está medio jodido Solo de descubrir El descubrir en la parte más joven No sé, pero te acuerdas lo que hicimos Mira, lo pasé tanto que me caí del otro lado Eso tampoco ayuda Yo lamento haber dejado el otro recuerdo Pero no podía En realidad si me dabas más tiempo te lo sacaba Esto dije que se podía Bueno, ya sé que te gusta tomar Pero no tanto A ver vos le das con el horse ahí Y lo partís a la mitad No Me encanta el lag que tiene Pero solo por unos dientes Rompí por ahí Te voy a llenar Pará con el lag, men ¿Qué le pasa a este juego? No veo que haya nada Tira, subí al pedo Oh, que lag forever ¿Qué le pasa? No sé Mientras no se caer No estoy feliz ¿Qué le pasa? De todos los lugares Que podía caer Ahora subí de nuevo Vamos a subir ¿Para qué? Porque Subí y disfrutamos ahí De no tener nada Ay, soy un ser Un ratón muerto Qué bonita escultura ¿Tiene que poner bombos? No Yo lo voy abajo Un bicho Un cerdo Oh, hijo de Hijo de tu cerdo No, pero por acá no Hay que ir para allá Eh, hay que subir ¿Cómo? No, hay que saltar hasta allá Qué bueno Llegás Pero bien ¿Cuál le diferencia? Y seguro te deja subir hasta la red A Machine for Pigs Ah, no voy a detener Difícil Lente del profesor Malas noticias Barco destruido Y tripulación desaparecida La nave no podía navegar Por las capas de hielo del ártico La carrera de los gobiernos Por las expediciones polares Ha supuesto Una innecesaria pérdida de vidas Oh, qué lástima Se te murió en todo ¿Qué le pasa al lago ahí? Por eso tenía cabeza Bueno, eso no es fácil Ya te voy a poner uno de tres caras A ver si te gusta Si, no estamos a nada De una cara Creo que voy a usar más mi cuchillo Oh, hay otro ahí Qué bien Es por... Aguente el cuchillo Sí, también el escabón Si se queden bailando con el cuchillo Me van a tardar mucho En ponerte un pescado ¿Por qué? ¿Por qué? Me meten en esas cosas Si, me tenía una cuchilla Ahí está Sí, es poraaaa No, no. No se lo van a decir Olé Olé, olé, olé No Ah, pues colmo obligatorio Che, mirá, mirá el bicho ese Ya te van a poner unos gigantes para que peleen Normalmente Este es solo un aviso No, es como te dice Mirá algo que te vas a encontrar más tarde Es como la era de hielo Me dejó ahora en el polo norte Estaba no sé dónde Con el sombrero y todo eso Ah, te pegas al bicho y te caes No Ay, no está mal No sé para qué las agarramos si no dicen nada No Ah, bonito Vale, pegas al bicho otra vez Parece, ¿no? Vamos a dar un símbolo Si Voy a seguir dando Ah, es solo el símbolo Ahora suerte para subir a Pero es que calmate un salto después de otro Con ritmo Con amor Con amor Pero... Estoy jodida, ¿sabes? Salto Pero, pero, pero... No sé gastar tiempo a nada Para nada Seguro lo podés hacer ¿Será para abajo? No hay chance Ah, ya me estaba preocupando A ver Y ahora... Oh Más de ahí Si copan Te ponen una cosa y después te hacen todo igual Si copan ¿Es una botella gigante? No, no Un ancla, creo ¡No! Es poco práctico eso para atacar a los enemigos O sea, es muy bueno pero poco práctico Eh, se ve que es para los bichos gigantes Se dieron cuenta de la diferencia de poder Ahora te ponen dos bichos grandes y lejos Hay un chancho Arriba Creo que hay cositas Está muy cerca ¿No? Estás aprioso, ¿no? En ese, ahora ¿No? No sé si es algo que no te rompo Ah, me parece la misma No sé si no No sé si es algo que no te rompo Ajá Daí ¿Me dais? ¡Botellas! Se me ha rompido Un niño Si era botellero que había No, antes no, creo que era nada Wow, mira el piso Ok, no se rompí Fantástico Fantástico ¿Hasta dónde? No sé, pero no tenía que tocar nada más Y ahora no me puedo mover ¿Se bogeó el juego? Ah ¿Y dónde caíste, Alice? Al algún lado No, 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 mira eso No, pero estaba una estrellita Pero tengo que saltar esas mugres, eso Que bueno, se esquíen Me hace cobrar el Mario Galaxy Me aguanto el Mario Galaxy Fuck, this shit Eww, pero estoy haciendo el dientes más rápido Ahora con la izquierda ¿Dónde están las cosas? ¿Qué es esa cosa? Oh, bueno Siempre el camino más complicado es el más rápido No sé qué es eso, pero no creo que sea buena idea tocarla No, pero mirá estas curvas Eh, justo te ponen la esquina las cosas No, como un salto No, es que te lo pasen a propósito Me muevo yo, como si eso fuera a hacer mover a Alice Mueve el alcohol así Ojalá le hicieran que mueves la cabeza y se mueva el personaje Oh, save I love you so much No sé, pensaba uno que estás jugando y te torcés todo así No, no estaba lista La verdad que sí Te modigo, eh No, no, no Ahora podés ponerle un nuevo arroja No, eso no quiero Vos la probás que para algo elegido Cedrins, no, el otro No, no No, no Está buenísimo Mirá, mirá como le das coña Rompe la Rompe pero no las manos Ahora, dale un rato y lo vas a romper las manos Pero No, no Para cómo con esta arma Tampoco puedo defenderme No hay que esquivarse Heysee, no shiver No, 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 quiero que incente No, no quiero ese arma Estoy jodido No lo veo de ahi Ahora si peor hay con un mazo en este estado y lo vas a destruir No es que el mismo se destruye No le importa cuanto le de con esto No se si entra en el estado Nunca importo Si ves eso y ves el daño Ves? Ves que se da No me dejes eso Tengo una cabeza Me harta esto Me harta cuando pasa eso Odio el bicho de tres cabezas Pero calmate que esta bueno el chabon ¿Como que va a estar bueno? Esta bueno, si lo viste tiene defensa doble Así, tiene triple cabeza Está entretenido Te debería dar mas cositos cuando lo matas Deja este filme please Pero no, 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 ni hable No, recién te debería dar mas cositos Está ahí, se ve el brillito de tu saliva No, que mentira Lo se No, que mentira No tengo esto Me esta inventando No, me dejas sordo Me dejas sordo No me sirves No, no, no Me ascutan Me ascutan No, no No, no No Corona ¡Suscríbete! Dije que sirvió el más Sí, pero la cuestión es que le abre las defensas y después le tengo que pegar rápido Y a veces es muy pesada la cabeza como para que pueda hacer eso Habría que mejorarla No sé, se puede mejorar Sí, todas las armas se mejoran Oh, 500 mangos, loco Una donación ahí Es como mejorar la computadora Un ojo de la cara te sale Bueno, pero no Si me ven sin un ojo es porque me pago más maquil No, no, no Eso se agarra Oh, los ojos claros capaz que pagan más, así que dale Medio ojo te sirve Ese ojo verde No No, buscaba hacia el este, pero bueno Te doy 50 centavos y me estoy arriesgando Pero es mi ojo Ah, sí Los de vidrio te las ven más caras Esos se agarran o se golpean Se ve sospechoso Pará, pará, pará güey, no, ¿dónde vas? ¿Qué querés me meta? No, hacia algo, pero Sí, para meterse era obvio Era obvio, Lee Ah, bueno, ¿por qué te fuiste? Porque había para seguir por otro lado Pero después volvés y... Esto puede ser y pises a trap No, no Si vos tocas escape Mira, vuelve conmigo, ¿yo qué querés, man? Ah, estás aquí, Alice ¿En qué se parece la reina de corazones a un tifón? Eh... Son indignadamente destructivos Los dos son poderosos En todo Pero el tifón no es consciente de sus acciones No es consciente de sus acciones Nunca dejas de asombrarme Yo nunca encontré la... Pintura para rosas Ah, una de dos De cuatro, Diego Falta un montón Me gustó eso Pero bueno, era la respuesta muy rara ¿Y cómo todo el juego? No sé, parecen en nada Ok Ok Veo muchos dientes Muchas zonas deslizables Dientes Necesito 500 ahora Porque vamos a cambiar eso Antes del cuchillo No sé que me cobra tanta plata para mejorar las armas No Debe estar fría el agua ¿Qué pasa? Güey Yo te veo desde lejos Oh, ahora hay que esperar media hora hasta que se quede Es obvio que por ahí se puede ir ¿Qué? Ja Invisible y muy bien ¿Qué más va por allá? Mucha cosa No, no lo había visto Ya fui Seguí con los cosas Ahí se ve que si baja o sube Está arriba Está abajo Se podía ir por allá ¿Se podía? Sí, hasta tiene un curso para romper Va a ver que volver No puedo dar la vuelta No, se re nota que es por allá Porque si no Y entonces capaz que acá hay algo No, no, no Es que es por allá Y después volvés por acá Da igual Estar en un recuerdo ¿Luvos viste eso? Era un bicho Dentado Como el que estaba congelado ¿Por qué hay algo ahí abajo? ¿Qué es ahí abajo? ¿Qué es eso? El tiro así es muy raro Ok, volvamos El bosque querías volver No, 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 no Exacto Las mariposas quedaron arriba Como diciendo Dale Ponete la espina Eso le recordé Cuando creabas un aldeano en él No, 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 no No, no, no Por qué ¿Por qué cuando crearon un aldeano en el empire? No, 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 no Pero por eso Parecía que salían del baño ¿Qué me decían? Aliento fresco, colgate ¿Cómo voy a pasar esa cosa ahí? Bueno, hay algo bueno esperando al otro lado Ah, ¿y si vuelo? Ahora para volver Espero que haya un lugar por este lado Para volver No Si, ja, ja No te va Oh, so close No No, 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 parate al lado y salta así Recto ¿Así? Si Bueno, pero varias veces No 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 Oh, mira eso. Justo para que te coma. Ah, se te cae al lado y te come un bicho. Ah, bueno. Uuuuy. ¿Será mejor que subas a bordo, Alice? De cualquier manera ya estamos condenados. ¿Cómo? ¿No hay esperanza? Hay infinita cantidad de esperanza. Uno para nosotros. Así que sube ya. Sube ahora mismo. ¡Baltitas bestias! ¡Quieren mi barco! Creo que eres más de su gusto. Jamás. Así somos parientes. Para ellos eres sopa, almirante. Tengo una idea. Nos alejamos de este caos y vamos al espectáculo del carpintero. Es mejor que una obra callejera. El carpintero de lo que no se toma en serio no nos hace daño. Sumerjámonos, almirante. O nos comerán los tiburones. Nos comerán los tiburones. Esta calidad de gráfico. En el fondo de él. ¡Uh! ¡Para el cono! Ah, Alice. Ah, bajo el agua. O sea, si nos caíamos nos moríamos. Pero ahora fuimos bajo el agua y no pasa nada. Ahora te dejan. Evita los tiburones. Oh, no. No. Haz clic con el botón izquierdo ratón para disparar. Para soltar cajas profundas. Esto será tan mal. Pero son mucho. ¿Qué es eso? Cuevo 2D antiguo. La música, mira así. Voy a poner arriba porque así disparo. Y abajo hago eso. Me están dando puntitos. Si, no creo que sea muy útil leerlo. No me gustan, ¿no? ¡Ey! ¡No! ¡Uy! Me encerraron. No, vienen con otra mano. Ah, claro. Entre ellos no se hacen nada, ¿cierto? ¿Cuántos hay de esto? ¿Había 2 o no más? ¿Quién está llamando por teléfono? Podría ser cualquiera. ¿Quién dispara? No un cangrejo. ¿Qué es falta, viste? ¿Qué es falta? ¿Viste? ¡Bomba! Mira el cangrejo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡No! Mira ahí. Mira acá él. Esto también es parecido al Mario Parece que tuve un gran plagio de Mario Bros Es EA Games Plagio de Mario Bros Pero rompiste el brazo El brazo cañón ¿Puedo terminar con esto? Gracias ¿Qué comen igual? ¡Ey! ¡Ey! Como que raro Tanto laburo para nada Bien Por eso dame dientes con los puntos ¿Te imaginaos? ¿Se hay mil dientes? Ya está ¿No ganas más? ¿Para qué si no seis mil? Bueno que vale nada Te puedo dar seis dientes No se cambió la ropa ¡Ey! ¿Cómo se cambió tan rápido? Me duele todo el cuerpo Se metió adentro de una medusa Y se convirtió en el... Me gusta el vestido Parece para... Si la memoria no me falla Eras jefe de estación De la línea del espejo Me han echado del tren Sin más Redundante Dijeron los cretinos Nunca vacaciones Fiel como un bulldog Vamos en otra dirección Y una mierda diría yo Más bien descarrilamos Un maldito desastre Y ahora sin embarcación El viejo ferrocarril está cerrado Y esta cosa es una monstruosidad En Notre Dame Lo que no conozco No puede hacerme daño No digas más He cogido la indirecta Cambia de tema Evitamos hablar de eso Cuyo nombre no debe pronunciarse Y oír algo útil sobre este nuevo tren No, no El mío suena Estaba llamando a celular Le voy a hacerle preguntas Y comentarios inteligentes a la oruga Decía que el baile El vestido parece eso Para baile brasilero Solo diré que hemos subido De una contaminante corrupción Para el carnaval Eso Pero yo no quiero huir Quiero detenerlo Debo detenerlo Para salvarme a mí misma Y al país de las maravillas Tonterías Solo dices tonterías La distracción es la norma del día El espectáculo debe continuar Etcétera Y hablando de espectáculos No era de eso Sí, bueno No importa Esta entrada es para el espectáculo del carpintero Úsala ¿Cómo es tontentas? No sé Pero ya llegamos Sí, otra vez nos pasamos Yo me gusta el vestido No tiene nada para los pies No, están en medio de la playa Bueno, a veces Y a ver ¿Me dieron unos dientes con eso? Que no Crueles Bien Lo punto era para que se parezca más un arcade Nos vemos en el próximo Y... Chao